Con Manuel Fernández. Juan, te escuchamos. Bueno, simplemente para decir lo que recién anticipábamos, íbamos a hablar con el legislador Javier Viseyárez, que en esta jornada tendrán un debate en la legislatura respecto del pedido de interpelación del ministro de Gobierno, Carlos Masay. ¿De qué se trata? Mira, básicamente es, en el día de ayer hubo declaraciones del gobernador Schiaretti, el ministro Masay, respaldando lo que había sucedido con el secretario de Seguridad. A nosotros nos parece que eso no alcanza. Es hasta lógico que haya un respaldo político, por así decirlo, hacia lo que ha sucedido o hacia el accionar de la denuncia que hace el secretario de Seguridad. Pero me parece que no alcanza y que hay que darle un poco más de luz al tema. Y por eso el pedido de interpelación en siete días al ministro Masay, para que en el recinto podamos, o él nos pueda aportar más datos que permitan de alguna manera, como te decía recién, darle luz a un tema que genera mucha incertidumbre sobre la acción. ¿Qué datos, por ejemplo? No, básicamente me parece que es bueno saber qué tipo de actuaciones policiales ha habido con relación a estos temas, si ha habido con anterioridad, si existen actualmente. Es difícil saber, porque debe estar obviamente actuando la justicia, si hay posibilidad de públicamente conocer de qué tipo de material se hay en los videos, qué tipo de connotaciones hay en los videos. Pero, digo, me parece que lo importante es llevarle tranquilidad a los vecinos de Córdoba. Y estos son temas que si uno rápidamente no le pone luz, lo que se genera es incertidumbre, zozobra y se pone un manto de oscuridad. Y la verdad que en momentos donde la inseguridad es un tema realmente delicado, donde nos acecha, nos azota y donde va en crecimiento, si pudiéramos darle a través del ministro, con su presencia en la legislatura, una connotación más clara, me parece que sería muy bueno para todos los cordobeses. Para que esa interpelación ocurra, deberían ustedes contar con los votos también del oficialismo. ¿Ustedes creen que la bancada de Unión por Córdoba estaría dispuesta a que eso ocurra? No es lo que viene sucediendo, pero me parece que, vuelvo a insistir, hay temas y temas que se debaten en el marco de una sociedad que quiere vivir mejor. Este es un tema que me parece que es importante y el tema de la seguridad está vinculado con este tema. O sea que creo que sería muy positivo para todos que el justicialismo accediera a que esto se hiciera. Muchas gracias. Gracias a usted. La palabra del legislador Javier Cellares. Siguiente.